Este, eso si tiene razón Si, es que si tiene razón Deje que trabaje No Ahora las dos Yo te dije Yo pensaba que a las dos Las dos no Se vaya a estar allá con la niña Vuela Ay este, las chicle Se vayan Yo no se que Opina al respecto Si 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 Ya no Ya no Ay no Ay no Ay no Ay no 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 Yo siento Ay no Que dicen que nos pagamos todo para que en México la dejemos porque no tengo visa en México hasta Guatemala Ah, hasta Guatemala Ay Estelita Ay Estelita Chicle No 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 ¿Cuánto? No 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 Dicen que es porque es de puda y pierde camellos. No. Es para ellos. Es para ellos. Aquí está que toca. Mira. Camellos para hacer. Tienes razón, porque los camellos andan en el desierto. No, ese tiene el rey mago, el morenito. No, no, no. Búscalo Don Pei. Búscalo en Cuculuc. Hay unos morenos. Que tal onda. De luna. Vaya pues. Mirame. ¿Y sabe por qué lo hicieron así? Porque no les alcanzó la tela azul, miren. No. Si esto tiene los grandes parches. Los parches son de 100% camellos, 100% revolucionados. Ey, vos te va a hacer daño esta onda. Dale. De nada. De verdad. Que grandes parches le ponían. Yo ya estoy como un tido ahorita. ¿Por qué la dejó así? A fin la nota. Pues sí, diablo. Sí. ¿Y a dónde compraste ese? Un tido. ¿Qué pasó? Una persona me la regaló de Europa. No me digas que me dio. Ya sabes. Tóxica vos. No. No. Aunque ya me va a mandar a mí también. Ya se va. Ya, ya, ya. Ya nos mira después. Y si vamos allá a la casa. No, me ha quedo. No, no le hagas. No, no le hagas. A mí se van a ir las dos. No, no le van a ir yo. Al carro. Voy corriendo rápido. Pues supuestamente las dos dicen que se van a ir. Vamos a seguirla. ¡No te vayas! Ya se fueron. Ya se fueron. Yo le iba a seguir. Estela y Chiqui no se vayan, por favor. Me mandan súper chaco, no lleguen. ¡Ven, pali, sal! No, 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 no. No, 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 no. Ya, se acabó ya. Se íbamos trabajando. Ya. Así es. Ah. Vájole, no fuimos a falta. Vájole. ¡Claro! Esto es una buena noticia. Ya están las faltas. Ya están las faltas. Yo pensaba que no. Yo pensaba que no iba a dejar la señora. Como si nada. Me arranca el derecho. Dejeme prendí. Ya están las faltas, dicen. Solo que hace falta. Ya. Sí, le damos nueve pedras. Le hace falta de la mona, la de la yo. Teníamos automáticos. Sí, ya están tomando medidas. No fueron a tomar medidas. Ah. Ah, pues no fue problema ya de la señora. Supuestamente después iban y quedaron. Yo no sé qué onda. Ah, pues a ver. Pero, dale. No me quedo más. Sí, me dijo que sí. Para que vean, para que vean. ¡Coco! ¡Cama! ¡Mire, ve! ¡Eseñenos la piedra, cama! Está bonito. La hacía así de repente. Ya para otro. Y todo es coche lindo. No pasa nada. Regrave. Regrave. No entendió. ¡Cama! Enseñe la piedra, cama. La nueva renovación de la piedra. Ah, es cierto. Sí. Y lo puesto. Es cierto. Enseñe la nueva renovación de la piedra. Recuerdo que ayer había una gran piedrota aquí. Ajá. Una gran peñota. Una gran peñota. Miren estos ricos juntos, viejo. Cómo le tienen la posa de los ricos. Vuelan. Y entonces le dije yo, le vamos a echar. Miren, pues ahí. Armando lo puede buscar ya, cama. Le dije yo, le vamos a echar tierra para que se quede como que los carros. Como que sin nada. Ajá. Ajá. Entonces ya con eso, miren. Viene un carrito. Solo se va a hacer así. Como que le hagan así. Tic. Un saludo. Tanto se va a hacer fruta que está ahí. Pero y esto que falta otras, cama. Aquelas que están quebrando todavía. Aquelas que están quebrando todavía. Falta un montón. Está muy picudas. Por lo menos que le bajen un poquito para hacer lo mismo que hicimos con esta. Ah. Allá está otra, miren. Aquel montículo que está allá. Vuela. Pero si le quedan las llantas encima así. O el boomer. Ajá. No importa. Pero que es preferible. Que pueda pasar aunque mire así. Aunque tope ahí. O a que no haya parqueo en cualquier lado. Porque está perfecto. Sí. Ah, está perfecto. Pero si se mira bien diferente. Ya un gran cambio ahí. Ya pasa. Un carrito pequeño. Sí. Un carro pequeño. Seis horas que me fui a hacer deberes y vine a tarde. Diferente. Todo distinto ya. Sí. No. No. Quién? Carros? De dónde? Sí. Por lo menos. Pues, hermano. Tres mil personas. De dónde? ¡Eh! A donde? Comencé de aquí al Cipillo. A decir a los líderes de la dejo. Pero acá como que no se han organizado bien. Pero, si ya. Si es que no hayan ido pues, ¿cómo se iban a organizar si no lo habían organizado? Ay, Dios. ¿Qué está organizado aquí? No saben quién es el día, ni nada. Pero ya el cruce que está pasando allá, a Naranjo, ¿viste? Me dijeron que es el día, va a haberse... Pero... Los vecinos nos apoyan, pero van a ir a las cuatro, a las cuatro. Por lo menos van a haber una doscientas personas. Ya después de irme a morir para lo que es... Ahí abajo es el... Que es un mar de partidos, que son las familias de Armando. ¿Cómo hay que irme? Al Indio. Al Indio. Vieron que estaban listas. Es que yo sé que esto se va a topar el día del evento, esto va a estar bien topado. Al Indio. Después fui al Roble, también me dijeron que estaban en toque. Y después me fui para San Antonio, me dijeron que estaban en toque. y me dijeron que había transportes que así iban a cancelar. Me dijeron que... Es que toda la gente se motivaba por eso, porque sabían que iba a haber transportes grandes. No. Después me fui para San Antonio, me dijeron que también estaban en toque. Yo me dijeron que estaban en toque. Ya estaban en toque. y los otros de la comunidad. En la comunidad. Después me fui para San Antonio, en medio. Me dijeron que tienen 150 niños que les repartieron juguetes para Navidad y los van a traer. Aparte los mayores. Así que van a ir. Es que esto va a estar lleno. Y después me fui para las cruces. Y los otros me toman abajo. Y también me dijeron que estaban en toque. Y no sé por qué, pero como yo le dije a Camarón, esos juguetes no van a ser testigos tampoco para los niños. Porque los niños son los que más están entusiasmados. Más si saben dónde va a haber juguetes. Sí. Y la verdad es que la mayoría es que donde yo he ido. La mayoría es que me van a escuchar una radio. Una radio. Una radio. Buena. Pues si escuchan bastante la radio todavía. Yo me dijeron siempre la señal para verlo. Ah. La radio. Ahí es que esto para mí va a estar tocado. Sí, va a estar topado, cama. Sí. Es cierto. Hay gente que se va a quedar aquí al parqueo a ver el evento desde aquí para allá. Sí, el sonido está bueno desde aquí. Sí. Ah, sí. Y más que por ahí hace eco, como que no se va a escuchar fuerte. Sí. Pero no importa. Ya van a traer la moto a la Leandro. No importa. Ahí se los dejamos. A ver. O arriba, en dedo de las carteras. Sí. ¿Y entonces, Camarón? Entonces, Bexy. No sé. Vaya. Este, más tarde también llegaron del club, me dijo Elma que van a caerle todos. Ah. Otra vez a ayudarme. También. Otra vez. Vuela, qué chivo. A ver, cuando ya van a caer a las 4, que baje el sol, vamos a ver qué tanto le han apagado. Sí. Porque tenemos pendiente todo. Toda la parte de allá, y todavía falta la entrada de allá. Ah, falta la entrada. Ajá. Pero, Camarón, igual. Aquí ya había un gran progreso ya. Ya se vio. Sí, un gran progreso. Gran diferencia. Si vos vieras ayer, no pensábamos que íbamos a hacer esto pues. No teníamos ni la menor idea. Es que cuando agarramos con todo, le dimos con todo y sin parar casi. No le veíamos futuro ayer, la verdad. Ajá. Pero, como la reunión de temprano, ayudó. Ayudó bastante. A hacer conciencia. Así me contaron los trabajadores. Ah, es que el sapo no estuvo en la reunión. No estuvo. Ah, pues decirle a Camarón que te dé una reunión. ¿Cómo en la sala? Para, para vos, o sea, huevón, sapo. Vaya. Mira, pues, así como quedan los trabajadores, mira. Platicando. Platicando y con la pala, haciendo la mentira. ¿Qué me vas a decir? No, yo trabajador. Que tomé conciencia y si te pagan por trabajar, trabajar. Viejo, pero yo trabajé, así es toda la noche. Pero de ahorita, en la mañana, desde ahorita, todo el día. Oye. Y no es lo que te está diciendo pues. Los trabajadores que trabajan. Sí, ayer les peló la cara. Obvio. Y no es lo que te está haciendo con vos, pues. Camarón está pelando la cara. Él te está haciendo conciencia. Vaya, está haciendo con... O sea, nosotros lo decimos pelando la cara, así directo, pues. Él te está haciendo conciencia de las cosas. Yo te voy a trabajar. Ah, bien sirve, va. Es cierto. Ah, vale. Entonces, ¿cómo? Entonces, ajá. Ya. Tienes aquí el trabajador y así. Sí. Yo y Papichuga. Ay, no, gran huevón. Sí. Sí. Bueno. Entonces, nos vemos más tarde. Todavía hay tiempo. Ah. Todavía hay tiempo. ¿Ah? Todavía hay tiempo. Ah, sí. Todavía hay tiempo. Y si no, vamos a ver qué pasa la Estelita. Y si regresa, pues. Y si ven las de ahí. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Qué terrible. ¿Y si ven las dos? Doble, doble. No, no, no. Kama ya dijo que sí. Ya se comprometió. No te va ni una de las dos ya. ¿Por qué? Porque cuando vencemos te la llama. A ver, eh. No te ponas la dica. No, no. Cinco dólares que no te van ninguna de las dos. y ha puesto 5 dólares yo siento que si los papás le dijeron mira tienes que irte vos porque a última hora tal vez cambió la opinión no quiere que la niña vaya sola y si la te dice y le dice no me estoy yendo no se va la niña tampoco pero bien más tarde vemos entonces bueno nos vemos más tarde adiós yes chicos